En este vídeo vamos a profundizar un poco dando más detalles del modelo de paso de mensajes para programación paralela en computadores de memoria distribuida. Lo que vamos a ver en este vídeo pues es diversas modalidades de envío, vamos a ver qué pasa por ejemplo también cuando hay muchos mensajes que se envían entre los diferentes procesos y también lo que es el concepto de comunicación colectiva. Bien, entonces empezamos por ver las diferentes modalidades de envío y recepción. El envío puede tener dos tipos, podemos hacer envío con buffer y envío síncrono. El normal es el envío síncrono en el cual digamos el receptor, hasta que el receptor no hace el receive, el send se queda bloqueado. Es decir, hay una sincronización y por tanto hay una espera. En cambio el envío con buffer va a ser un poco distinto. Entonces, antes de comentarlo, explicar un poquito lo que es un buffer, un buffer simplemente es una región de memoria que va a contener el mensaje que se tiene que enviar. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un send el usuario tiene que proporcionar un buffer, que normalmente lo que da es un puntero al inicio de la región de memoria más la longitud que ocupa el mensaje. Bien, pues el envío con buffer lo que va a tener es, además del buffer del usuario, va a tener otro buffer auxiliar en el cual se va a realizar una copia del mensaje. Es decir, el send, en lugar de enviar directamente del buffer de usuario, se hace una copia a este buffer intermedio y posteriormente el envío se hace desde este buffer temporal. Bien, la ventaja de esto es que la operación send puede completarse antes de que el otro proceso haga el receive y por tanto la sincronización pues no es necesaria y pues eso puede ser más eficiente en algunos casos. El problema que tiene es, por un lado, que necesitas más memoria y por otro lado que si el mensaje a enviar es muy grande, pues el tiempo que tardas en copiar el mensaje puede ser alto. Bien, otra modalidad de envío y recepción, en este caso sería referente a si las primitivas se bloquean o no se bloquean. Entonces, lo normal es que se bloqueen, entonces, por ejemplo, el send bloqueante lo que hace es que se espera o bien a que el otro proceso haga el receive o bien en el caso de envío con buffer se espera a que se haya hecho la copia del mensaje y por tanto, una vez que termina la operación send, ya es seguro modificar el buffer de envío. Lo mismo en el receive. En el receive bloqueante se garantiza que cuando ha terminado la operación el buffer de recepción ya contiene el mensaje. En cambio, las operaciones no bloqueantes lo que hacen es retornar enseguida y por tanto no estoy seguro de, por ejemplo, en el receive si ya ha llegado el mensaje o no. Entonces, es el programador el que tiene que después asegurarse de que efectivamente se ha completado la operación. ¿Y eso cómo se hace? Pues con las operaciones de finalización de la operación. Sería en el receive para ver si puedo leer el mensaje y en el send para ver si puedo escribir la variable que he enviado. Bien, entonces, ¿esto cómo funciona? La idea es que send y receive no bloqueantes nos devuelven un número que es el número de operación. Entonces, con este número puedo preguntarle al sistema si ha terminado esa operación. En concreto tengo la operación wait, que lo que haría es bloquearse hasta que esa operación haya acabado. Test sería parecido pero no se bloquea, simplemente me dice si ha acabado o no. Y luego wait then y wait all sería en el caso de que tenga varias operaciones pendientes. Por ejemplo, imaginaros el caso donde tengo un proceso que envía a todos los demás. Entonces, sería muy ineficiente hacerlo de forma bloqueante. Es mejor hacerlo de forma no bloqueante. Así, digamos, se inician todas las comunicaciones y posteriormente me quedo esperando a que terminen todas. Otra utilidad de estas primitivas es que se puede solapar la comunicación y el cálculo. Es decir, puedo hacer que mientras envía un mensaje puedo estar haciendo cálculo útil y luego posteriormente esperarme a que haya terminado la operación. Entonces, con esto puedo mejorar la eficiencia de los algoritmos. Otra cuestión a tener en cuenta es cuando tengo muchos mensajes que se intercambian entre varios procesos. Ver, por ejemplo, qué pasa cuando un proceso recibe de varios procesos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando yo hago un receive, tengo que indicar de qué proceso quiero recibir. Entonces, esa operación no concluye hasta que llega un mensaje de ese identificador de proceso. Si me llega un mensaje de otro proceso, en principio se ignora. Hay algoritmos en los cuales necesito poder recibir de cualquiera. No indicar específicamente un proceso. Entonces, el MPI, por ejemplo, me permite usar un comodín para poder recibir de cualquier proceso. De igual forma, en el send y el receive hay un argumento que es la etiqueta. Para distinguir diferentes mensajes, diferentes tipos de mensajes. Entonces, en este caso también podría utilizar un comodín. Bien, entonces, por ejemplo, el caso más general sería cuando quiero recibir cualquier mensaje que entre. De cualquier fuente, cualquier emisor y cualquier etiqueta. Entonces, en este caso hay un argumento status que contiene el identificador y la etiqueta del proceso que me ha enviado. Entonces, puedo saber el mensaje que me ha entrado, de quién es. Y otra cosa a tener en cuenta es que si yo le digo recibir de un proceso y me llega un mensaje de otro proceso, ese mensaje no se pierde, sino que se queda en lo que se llama la cola de mensajes esperando a que haga la operación receive sobre ese proceso. Bien, las primitivas de envío y recepción son muy intuitivas, muy fáciles de usar, pero hay que ir con cuidado porque puede ser que en algún caso hagamos un algoritmo incorrecto. Entonces, vamos a presentar los dos problemas principales que hay, el interbloqueo y la secuencialización. El interbloqueo sería, por ejemplo, como en el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, que si tengo un proceso que envía al otro, el cero envía al uno y el uno envía al cero, y ambos hacen el send y a continuación el receive, si el envío es síncrono, quiere decir que se va a quedar bloqueado el programa, porque los dos procesos estarán bloqueados en el send y nunca harán el receive. Pues una solución a esto sería hacer el send con buffer, porque entonces, digamos, el send no va a esperar a que se haga el receive, y en ese caso no tendríamos interbloqueo. Sin embargo, podría haber casos en los cuales el send con buffer sí que tiene interbloqueo. Por ejemplo, si yo hago el receive antes que el send, los dos procesos quedarían bloqueados en el receive, porque ninguno haría el send. Entonces, en este caso, una solución para el interbloqueo sería intercambiar uno de los dos que hiciera el receive uno antes que el otro y el send uno antes que el otro. El otro problema es la serilización o secuencialización. Por ejemplo, imaginemos el caso en el cual tengo varios procesos y cada proceso tiene que enviar al vecino de la derecha. El cero tiene que enviar al uno, el uno al dos, etc. Entonces, si pongo un código de esta forma, donde el proceso y recibe del anterior y envía al siguiente, pues tendríamos el siguiente comportamiento. O sea, todos quedarían bloqueados en el receive, excepto el primer proceso, que como no tiene que hacer receive porque no tiene ningún vecino a la izquierda, pues directamente haría el send. Por tanto, la primera comunicación se realizaría entre cero y uno. A continuación, se desbloquearía el proceso uno y haría la comunicación entre uno y dos. Y así, de forma secuencial, se irían completando todas las comunicaciones. Entonces, podríamos pensar que esto se soluciona poniendo el send antes. Pero no es así, porque entonces, en este caso, el único que no tiene que hacer send desde el último proceso. Y entonces, las comunicaciones se irían haciendo desde el final hacia el principio. De forma secuencial también. Las posibles soluciones a este problema sería, o bien hacer un protocolo de pares e impares, es decir, que los procesos pares hagan una variante y los procesos impares hagan la otra. Otra solución sería utilizar send y receive no bloqueante. Y también, una tercera solución sería utilizar operaciones especiales que realizan el send y receive al mismo tiempo. Bien, ¿qué pasa cuando tengo que enviar muchos mensajes, pero además se tienen que coordinar entre los diferentes procesos? Esto es lo que se llama la operación de comunicación colectiva. Las operaciones involucran a todos los procesos de un comunicador. Y en algunas de estas operaciones hay un proceso que tiene un papel diferenciado de los demás. Es lo que se llama el proceso raíz. Entonces, operaciones de este tipo hay de tres clases. Sincronización pura, en el cual, digamos, cada proceso se espera a los demás, pero no se envían datos. Operaciones en las cuales se envían datos de unos a otros. Y reducciones, que además de enviar datos, lo que se hace es una operación, por ejemplo, una suma. Entonces, estas operaciones, en principio, se podrían hacer con primitivas send y receive, de comunicación punto a punto. Pero es recomendable utilizar primitivas del MPI que hagan el algoritmo correspondiente. Eso nos garantiza una mayor eficiencia en cualquier máquina que lo ejecutemos. Entonces, un poco, sin entrar en detalle, comentar que, por ejemplo, vamos a tener operaciones de tipo difusión de uno a todos. O reducción con suma de todos los procesos que envían un dato y se suma. Entonces, con este vídeo lo que hemos visto es que hay diferentes alternativas, diferentes modalidades de envío y recepción. Y que hay muchas primitivas para realizar comunicación más avanzada.